Dímelo mi gente, ustedes saben los códigos, abundancia, sabiduría, bendiciones, el mensaje del día mi gente, no montarte en las olas y no bajarle, te voy a descifrar esos dos códigos y el por qué, no montarte en las olas porque te hace más del montón, muy común, muy normal, muy regular, ¿me entiendes? Dímelo, no bajarle, si ya tú la aplicaste, por ejemplo, hay personas que su misión en día es buscarse 100 dólares, ¿verdad? Se buscan los 100 dólares y están sentados para atrás como que son multimillonarios. No, usted aspira a 100, consigue 100, aspire a 1000, siempre mire la foto más grande, siempre diseña tu edificio, tu mansión a un nivel espectacular, ¿me entiendes? No ser del montón, no montarte en olas y no bajarle, siempre aplicándola, siempre con disciplina, siempre firme en tu posición, ¿ok? Esos son los códigos de hoy, el mensaje del día, mientras yo estoy aquí, ustedes saben, el sol, el árbol, la vuelta, yo soy el duro trepa y el envidioso quiere verme mal, pero no se le va a dar guía.